Mucho tiempo para presentaciones. Hemos visto esta mañana la película El Trígula en 1953, basada en una novela de un estímulo, y es una película con dos víctimas, la mujer que es víctima de los ceros del marido, ese hombre que es víctima de los ceros. Y por suerte tenemos hoy aquí a Jesús Bolsa de Arrequena, que nos viene muy bien para alcanzar con este visionado Jesús, como seguramente casi todos sabéis, es catedrático de la Universidad Conquitense, es presidente también, se centra muy fondo, y tiene una combinación electrónica, podéis ver en internet, muy interesante, una página de semiótica, de filosofía, un poco de psicología de la comunicación, bastante amplio espectro. Tiene una página interesante, y es también autor de este libro, La diosa que habita en el jardín de Buñuel, en el cine de Buñuel, Amor loco en el jardín, un título subestimo, y eso es que cuando uno ve en una librería, es difícil resistir a la situación de coger el libro en las manos, y abrirlo por cualquier página, cosa que os aseguro que no os desahogaría. Jesús comienza su libro previniéndonos contra una falacia, que es esa de identificar el surrealismo con algo así como el paradigma de la libertad, la reflexión de entrada de su libro, que me parece muy interesante, pero la verdad es que teniéndolo aquí a él, pues es absurdo que yo tomas tiempo, y lo mejor es que me pueda dar la palabra, y lo mejor vamos a hacer una conferencia de tipo lírico. Bien, pues, voy a tratar de mostrarles por la vía rápida la extraordinaria importancia de la obra mexicana de Buñuel. Y no porque piensen que ustedes no la valoran en su justa medida, por supuesto que seguro que han percibido alguna vez su extraordinaria potencia estética, pero contrario no estarían aquí. Pero en cambio, probablemente porque estamos acostumbrados a concebir a Buñuel como un artista vanguardista y minoritario, no hemos llegado a tener plena conciencia de la dimensión extraordinaria de su efecto en la historia del cine. Y eso es lo que voy a tratar de mostrarles a continuación. Por tanto, bueno, no se tratará sólo de reivindicar, que desde luego sí, la potencia estética de la obra buñolesca, sino de mostrar cómo se atraviesa esencialmente alguno de los núcleos duros de la temática de la angustia del siglo XX, y en qué medida, contra todos los tópicos de lo que se ha dicho de la situación de Buñuel en México, hasta qué punto sólo allí realmente logró hacer lo más preciso y potente de toda su obra cinematográfica. Vamos a empezar por aquí. ¡Gracias! 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 Es España. Aparecerá primero la torre, aparecerá luego la campana y aparecerá también en ese mismo trayecto el jardín. Pero es evidente que lo que no aparecerá será España. Desde luego ella no ha afirmado con total seguridad que se trate de España. Lo que ha dicho es que esa torre y esa campana parecen estar en España. Pero esto, aunque podría parecerlo a primera vista, no es nada verosímil. Hubiera sido verosímil quizás si el diálogo se hubiera desarrollado entre dos neoyorquinos. Pero no tratándose de los habitantes de la ciudad de San Francisco. Ya saben ustedes, para ellos esa torre, esa campana, ese jardín, forman parte de las huellas hispánicas que dan su fisonomía histórica a San Francisco. Por tanto, ella habría pensado San Francisco, no España. Pero claro, la inverosimilitud tiene un motivo. Alfred Hitchcock está haciendo con ello la más precisa referencia al cineasta que más decisivamente influyó en su carrera artística. Y por cierto que es notable el modo de esta referencia. Sí, porque no es España, pero de cierto modo podría serlo, podría parecerlo. Tanto por lo que se refiere al monasterio de Vértigo y a la ciudad de San Francisco, como por lo que se refiere a la iglesia de él y a la ciudad de México. Por tanto, creo que se darán cuenta ustedes, la España que constituye el sello de origen de Buñuel, constituye la ausencia que liga a ambos films y a ambas ciudades. Y así constituye además la ausencia que la cena necesariamente la figura de un exiliado como Luis Buñuel. Es un hecho que la campana de Vértigo encuentra su inspiración directa en la espléndida y a la vez tremenda campana de él. Y por eso se encuentra también ella meticulosamente colocada en el centro del plano. Aquí, por ejemplo. Más tarde aquí. Luego aquí. ¿Qué es lo que puede compararse con el sitio con las carreras? Sí, es muy hermoso, pero yo prefiero los sitios donde hay gente. Me objetarán seguramente que don Francisco es un hombre muy diferente a Scott. Así, por ejemplo, Scott no pone nunca, no se coloca nunca debajo de la campana. No disfruta como don Francisco, utilizándola para hacer resonar y escucharse su propia voz. Es cierto. Y sin embargo... Ay, Andrú, yo en cambio me siento feliz aquí. En la altura, libre de preocupaciones y de la maldad de mis queridos semejantes. Desde luego, nada hay en Scotti de la megalomanía paranoica de don Francisco. ¿Y el sonido de las campanas, las tres campanadas, están en vértigo? Ahí tienes a tu género. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. Tan ganas de aplastarlos con el pie. ¿Qué cosas dice Francisco? Eso es egoísmo puro. ¿Y qué? El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca. Una megalomanía que alcanza su manifestación más expresiva en esta insólita frase. Si él fuera Dios, no perdonaría nunca a esos hombres a los que desprecian. Y cuando esta insólita idea, si yo fuera Dios, cristaliza en su mente, cristaliza en él a la vez, simultáneamente, el deseo de asesinar a la mujer. Les llamo la atención sobre una diferencia notable a este propósito, y es que a los hombres los desprecia, pero a la mujer no. A la mujer la odia. Y ya saben ustedes que nadie odia lo que desprecia. Es perfectamente comprensible el impacto que la potencia compositiva de un plano como este debió tener en un cineasta con un sentido de la forma y de la abstracción formal tan elevado como Alfred Hitchcock. ¿Qué? ¿Te das cuenta de que estamos solos? ¿De que nadie podría ahorita dirme que te castigase? ¿Qué dirías si te agarrara por el cuello? ¿Y te arrojase algo así? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Les he llamado la atención sobre la potente abstracción de esta imagen, poderosamente simétrica, casi esencialmente vacía, en la que la gran campana está destinada, bien evidentemente, a hacer resonar los sonidos que emergen del acto de lo que bajo ella se está produciendo. Como ven, entre Vértigo y él hay mucho más que una relación formal. Resulta evidente que ambas películas tienen en común una escena fantasmática, uno de cuyos motivos nucleares consiste sin duda en asesinar a una mujer. Pero no solo eso, sino más exactamente lo han oído ustedes arrojarla al vacío. ¡No, no, 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 no! Y luego se diluye un instante después. Diríase que no ha sucedido nada, que la mujer, ustedes se dan cuenta, idéntica figura, idéntico cabello, idéntico vestido, sigue ahí, como en él, forcejeando con el hombre que trata de arrojarla. De hecho, el plano inmediatamente anterior a ese en el que vemos cómo cae en el vacío, en cierto modo, constituye una suerte de cintas sin fin. Veanlo ustedes. Es como si la misma mujer volviera una y otra vez a estar en el mismo lugar. Y la campana se impone de nuevo como si fuera la forma pura de la común locura que anima a uno y otro relato. Ahora bien, si la mujer, a pesar de todo, no cae nunca al vacío, si sigue siempre ahí, entonces la campana se convierte muy exactamente en el emblema de la impotencia del hombre que la ama tanto como la odia. Como bien, la mujer, a pesar de todo, no cae nunca al vacío, 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 no cae nunca al vacío. Como ven, también la espiral que todo lo absorbe en vértigo, y todo lo absorberá en vértigo, está ya también anticipada en él. Y junto a ella, se manifiesta siempre ese mismo desfallecimiento del hombre. Bueno, ¿y qué hay del jardín? Sin duda, este está en relación directa con el vértigo del hombre, pues el tercer elemento de la serie que conecta el cuerpo de la mujer con el vacío pasa por el jardín. Observen que la conexión es tan intensa que pasa por el punto de vista del hombre en esta batería de planos subjetivos. El cuerpo, el jardín, el cuerpo y el jardín, el tercer elemento de la serie, pero que ya no es discote, aunque podría haberlo sido, sino que lo va a ser directamente del cineasta y del espectador. El vacío. ¿Se han dado cuenta ustedes que en esto que se encuentra con la cruz que trata inútilmente de rehuir, pero que en cierto modo esquiva a pesar de todo? ¿Se habían dado cuenta ustedes que esa cruz que se impone cuando ese camino es mostrado en vista de pájaro estaba también, y yo diría que en el mismo sitio, en él? Ahí tienes a tu genio. Desde aquí se ve claramente lo que son. Usanos arrastran. Se les decía exactamente, después de todo, en el mismo sitio. Abajo, en uno y otro caso, la cruz. Pero les estaba hablando del jardín, en relación directa sin duda con eso que se vive como una cruz. Un jardín que aparece flanqueado y contenido por un gran muro. Y desde luego que ese gran muro está también en él. Es un muro tremendo, ¿no? El que tiene que contener un jardín que desde el primer momento adivinamos como tan desbordante como loco. Sí, porque es el jardín del jardín del sexo, de la pulsión, si ustedes prefieren. Y que es tal desde el primer momento es algo que a nadie puede escapársele. A nadie puede escapársele porque, por ejemplo, en un momento como este, la protagonista femenina tiene plena conciencia de ello. De hecho, se ha acercado a esta puerta acristalada para invitar a don Francisco a que la invite, a ella misma, a franquearla, una vez que ya ha renunciado a sus últimos pudores. Esta casa la construyó mi abuelo para poder vivir en un parque de árboles enterrados. No sé por qué me atraen los jardines en donde los árboles y las plantas crecen a su entorno. Gloria. Pero claro está, este jardín, el jardín del sexo, es necesariamente un jardín... ¿Creen ustedes que la palabra más precisa sería explosivo? Sin duda, explosivo. No es un jardín, desde luego, sino la habitación de un hotel, el lugar donde tiene, donde se produce el célebre beso de verbo. Pero, ¿qué quiere que les diga a sus efectos no son menos explosivos? O deberemos decir que son netamente enloquecedores. Por lo demás, el jardín del jardín de vértigo tendrá su momento de apoteosis. Y diríase que en la localización de ese jardín absolutamente desbocado, Kiskok hubiera seguido literalmente la partitura de buñeco. No sé por qué me atraen los jardines en donde los árboles y las plantas crecen a su antojo. ¿Árboles centenarios que crecen a su antojo? ¿Son los árboles más viejos que existen? Pregunta ella, sí, sin duda. Pero claro, a estas alturas adivino la objeción que pueden tener ustedes en la cabeza. Pensarán que, bueno, que es cierto, pero que no es para tanto. Que más allá de ciertas semejanzas puntuales, las dos películas serían muy diferentes, como son muy diferentes los personajes principales. Que Scott y Don Francisco no tendrían nada que ver. Bueno, puedo concedérselo provisionalmente. Pero, ¿qué me dicen ustedes de la semejanza de Don Francisco con Elster? ¿Se acuerdan de Elster, no? El instigador del asesinato, el marido asesino. No me negarán que resulta sorprendente incluso que para leer ambos usen en lo esencial unas gafas incluso del mismo tipo. Elster y Don Francisco tienen, desde luego, como hemos visto ya, mucho en común. Comparten de manera inequívoca ese mismo deseo criminal. Bueno, si me aceptan esto, dispónganse entonces a revisar su percepción sobre las diferencias entre Scott y Don Francisco. Porque para empezar, Elster y Scott son las dos caras de un mismo ser que se llamó Alfred Hitchcock. Uno dirigía la escena y otro colocaba su angustia. Pero en cualquier caso se darán cuenta ustedes que el trayecto que Elster construye para Scott y conduce aquí. De manera que también sabe Scott y de esa tentación de estrangular a la mujer. De hecho, la relación de Scott y con la mujer tiene siempre dos caras contradictorias que son, en lo esencial, las dos caras opuestas que rigen la relación de Don Francisco con Gloria. Escuchen, por ejemplo, a este propósito, la pregunta de Yuria Scott y que enseguida oirán a Gloria dirigida a Francisco. Y verán enseguida el mismo tono distante y castigador en Francisco. Y sin solución de continuidad de esa mezcla tan bizarra entre el desprecio y la súplica más amorosa. Es esto, en cambio, lo que pensarán ustedes no encontraría equivalente en él. Me refiero a que el objeto de deseo del hombre no sea la mujer que le ama, sino otra distante e inalcanzable. Ya saben, Madeleine. Pero claro, exactamente es ese punto de pánico, ¿no? El que detiene ante la mujer a ambos personajes, esa focalización de un vacío radical en ellas que no estarían en condiciones de soportar. Y por eso, para protegerse, ambos, Scott y Francisco, están llenos de manías. Y muchas de esas manías tienen un inequívoco perfil fetichista. Y siempre hay un momento en el que emerge violentamente en el rostro del personaje su deseo más intenso y más loco. Y en esto, deberán reconocérmelo, la huella buñolesca es inapelable. Nadie antes en la historia del cine, nadie antes que Manuel, había fotografiado así la emergencia de ese deseo loco de manera tan desnuda e intensa. Ahora pueden ver el mismo juego en él, el desinterés abiertamente despectivo del hombre. El anhelo desconcertado de la mujer. El cambio brusco de afecto. Y como les anunciaba, la pregunta desconcertada de ella. Pregunta desconcertada sobre el deseo de él con respecto a él. ¿Qué te pasa, Francisco? ¿Por qué estás así conmigo? Qué linda estás esta noche. Como les decía, Hitchcock aprendió en Buñuel a filmar el deseo desbocado. Ese deseo extremo y letal que desposea su objeto de toda entidad subjetiva para constituirlo en un mero soporte del fetiche. De modo que solo nos quedaría una diferencia esencial entre ambos, entre ambos films, más allá de los personajes. Esa duplicidad de la mujer que en vértigo se despliega en las figuras de Madeleine, bueno, de Judy primero, de Madeleine después, y que hace que el deseo del hombre rechace a la mujer que le ama para apuntar siempre hacia esa otra mujer distante e inalcanzable. Estaría ahí la diferencia, aparentemente, salvo que nos pongamos a pensar en serio sobre cómo funciona él. Y quiero mostrarles en este sentido que realmente debió beber hasta el fondo el cáliz de él, Hitchcock, para realizar vértigo. Después de todo, si lo piensan ustedes bien, las dos mujeres de vértigo, lo saben, por otra parte, se relucen finalmente a una, porque Madeleine no es más que un espejismo. Y es un espejismo construido para cautivar la mirada de Scottie. Bueno, igualmente, Gloria es un espejismo, no, Gloria es una mujer real, como Judy, pero la mujer que enamora a Francisco es un espejismo que nada tiene, después de todo, que ver con Gloria. Sabemos dónde empezaba ese espejismo. ¡Gracias! 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 Desde luego, no es la Gloria real, aquella a la que Don Francisco mira en este plano, sino un objeto fantasmático que tiene muy poco que ver con ella, hasta el punto de que será la propia Gloria quien nos informe de ese desajuste. ¿Quieres que te diga lo que más me trae en ti, lo que siempre me ha gustado más? Sí, dímelo. Tu dulzura, esa especie de obra de bondad, de resignación. ¿Ah, sí? Pues mira, mi madre me decía a veces lo contrario. Como ven Gloria y su mamá, saben que no tiene nada que ver la Gloria real con esa donde se focaliza el deseo de Francisco. Pero es que Manuel llegará mucho más lejos. No dudará en escribir ese delirio y, además, en invitarnos a nosotros, como por otra parte más tarde hará Hitchcock, a experimentar el delirio con nuestra propia mirada. Fíjense en el cabello de Gloria. Fíjense en su nuca desnuda y brillante. Por cierto, como esas nucas que tantas veces fotografió fascinado Hitchcock. Aquí no tienes, Francisco. Cuánto me alegro que hayan venido. Y a toda velocidad, porque sé que te gusta que tus amistades sean... ¿Qué me dicen entonces de esto? ¿Lo ven? ¿El velo del delirio? Sin duda, la mirada delirante de Francisco la rodea del halo negro del velo que le fascinara en la iglesia y que ella, desde luego, ahora no lleva puesto. ¿Cuál? Voy a presentar. Pero, lo ve Francisco, lo ve Buñuel, lo vemos nosotros con él. Como ven, no hay duda de que en ambos casos hay un fantasma femenino en juego. Y, en cierto modo, que todo gira en torno a ese fantasma. Es el momento de volver aquí, para hacerles ver que la serie no era de tres, sino de cuatro elementos. Estaba la torre. Estaba la campana. Estaba el jardín. Pero, ¿cuál era el cuarto elemento de la serie? ¿Un retrato? ¿El último gran elemento de la serie es un retrato? Madeline dice que no, pero claro, Judy es quien está hablando. Madeline no existe. Y Judy miente, porque igual que, a pesar de todo, hay aquí una pesadilla real. Es la pesadilla de Scottie. Igualmente, en el centro de esa pesadilla hay un retrato y ahí tienen a ustedes, ahí pueden ustedes ver, oír, como Hitchcock, más allá de Scottie, localiza la clave del enigma que le aplasta en esa que para él fue, así lo confesó, la película más personal que hizo en su carrera. Y a pesar de todo mentía, y a pesar de todo mentía, porque las dos más personales fueron las que pudo hacer una vez que hizo vértigo gracias a Baudela. ¿Cuál es? Es psicosis, y el título es psicosis, y el título es absolutamente expresivo, y luego, los pájaros. En todo caso, claro que hay un retrato. ¿Quién podría dudarlo? Y en ese retrato hay, además, una mujer que tiene las manos colocadas en su arregazo, ya saben ustedes, sosteniendo el célebre ramo de flores. Pero las flores no añaden demasiado, porque son la inscripción misma, bien precisa, de ese sexo de la mujer que aterra hasta el abismo al personaje de Scottie. Eso es que ese retrato... Ese retrato es, realmente, el fundamento del delirio. Con respecto al cual Madeline no es más que su literal proyección. Y ese retrato está en el centro mismo de la pesadilla. Se puede ser frío. Ese retrato está instalado en la cabeza misma de Scottie, y lo tiene a ese fantasma femenino de una generación anterior, ese fantasma femenino, materno y mortífero, lo tiene ahí instalado, entre ceja y ceja, como la imago que determina inexorablemente su deseo. De modo que esa mujer, la del retrato, constituye el fantasma central. El fantasma central en torno al que todo pivota en vértigo. Por tanto, no es Madeline, es Carlota Valdés, una mujer, insisto, muerta, de otra generación. Con respecto a ella, Madeline no es más que su reencarnación, pero en el sentido más concretamente escenográfico. Y, desde luego, es una reencarnación cruenta. Cruenta, tan cruenta como las torturas que Scottie hace padecer a Judy para restaurar el fantasma de Carlota. Pero eso es exactamente lo que Hitchcock había visto en él. Por eso les digo, Gratigo es la prueba de la conmoción personal que debió experimentar al ver el film mexicano, que haría posible ese salto decisivo en el saber sobre su propio fantasma que conduciría directamente a esas dos películas protagonizadas por la madre fría y dominante hasta la pesadilla, Psicosis y los pájaros. Y el retrato, ¿dónde está en él? Pues está en el centro de todo, aunque quizás ustedes no lo hayan visto esta mañana, pero es que es sólo la conciencia de ustedes la que no lo ha visto. Voy a mostrarles hasta qué punto su inconsciente lo ha estado viendo casi todo el tiempo. Pero vayamos por fases. Les decía que no es la gloria real aquella a la que Francisco desea, sino que, por el contrario, la gloria real es la torturada, la maltratada, incluso golpeada, para someterla al modelo que rige el fantasma de su deseo. Y ya hemos localizado el lugar de origen de ese fantasma. Un templo. Sí, pero estamos en Jueves Santo. De modo que todas las figuras del altar están cubiertas, tapadas, en espera, como saben ustedes, del momento de la resurrección. Ahora bien, por lo que se refiere a él, y en esto también Vértigo sigue firmemente la partitura, la resurrección acaba de comenzar. Ahora bien, ¿cuál es la imagen tapada que preside ese altar donde nuestro personaje coloca, literalmente, la emergencia de su objeto? Y se muerda. Tardaremos en saberlo. Tardaremos en saberlo porque la película se demorará mucho en mostrarnos la imagen que preside ese altar. Así, cuando Francisco vaya a la iglesia en busca de... La cámara se situará tan lejos que no podremos ver cuál es esa figura. Y por cierto, ¿se dan cuenta ustedes hasta qué punto Francisco exiguió firmemente la partitura de él, iglesia con iglesia, incluso la misma angulación? Y aquella que está ya ahí. Francisco no duda en arrodillarse en gesto de adoración hacia el lugar de donde procede la llama de su deseo. Pues, gloria es deseable en tanto que recibe la luz, el halo de ese altar ante el que Francisco se ha arrodillado. Solo al final de la película, cuando estalle del todo la locura de Francisco, podremos ver la figura que ocupa ese altar. ¡También te parece que... Y por cierto, que el derrumbe de los dos personajes es idóneo para que terminemos de poder verla. Se trata, no podía ser de otra manera, dada la índole del deseo loco de Francisco, que de una forma de divinidad femenina, la Virgen. Y es en ello donde, sin duda, Francisco se nos descubre, no menos que Scott y para Hitchcock, en la encarnación más íntima de Manuel. Léanlo, o si prefieren, se lo leo yo, pero es uno de sus célebres sueños descritos en mi último suspiro. Vi de pronto a la Virgen Santísima, inundada de luz, que me tendía dulcemente las manos. Presencia fuerte, indiscutible. Ella me hablaba, a mí, siniestro descreído, con toda la ternura del mundo, como si hubiera un fondo de música de suber que yo no oía claramente. En la Vía Láctea traté... La Vía Láctea estuvo siempre tratando de reconstruir esta imagen, desde la Edad de Oro ya. En la Vía Láctea traté de reconstruir esta imagen, pero allí no tiene la fuerza de convicción inmediata que poseía en mi sueño. Me arrodillé. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me sentí de pronto inundado de fe, una fe vibrante e invencible. Cuando desperté, tardé dos o tres minutos en tranquilizarme. Medio dormido repetía, «Sí, sí, Santísima Virgen, creo». El corazón me latía con fuerza. Añadiré que este sueño presentaba un cierto carácter erótico. Por supuesto, el erotismo permanecía dentro de los gastos límites del amor platónico. Pero tal vez, si el sueño se hubiera prolongado, aquella castidad habría desaparecido para dejar paso a un verdadero deseo. No sé. Yo me sentía sencillamente prendado, conmovido, extasiado. Una sensación que he experimentado en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida y no sólo en sueños. ¿Dónde? ¿Qué mujer podría competir? ¿Eh? Lo reconocerán ustedes. ¿Qué mujer podría competir con una diosa materna tan completa e invulnerable como ésta? Es lógico que Francisco localice ahí el amor total, absoluto. Y en este sentido, tampoco hay duda de que el fetichismo de Francisco, como el de Scotti, tiene que ver con esa necesidad de completar a la mujer real con el fetiche que, por una parte, invisibiliza su ser real y, a la vez, la completa en la estela de plenitud sin fisuras de la diosa. Pero el de la iglesia no es el único altar que hay en él y eso nos aproximará al cuadro. Sí, porque la Casa Loca de don Francisco nos ofrece también la escenografía central que tiene la configuración de un altar. Se trata, recuerda, cada vez que ve este salón me pregunto de la gran escalera que reaparece tantas veces en el film y que desde su introducción en este momento es explícitamente tematizada. ¿Cómo un arquitecto pudieron ocurrir hacer esas extrañas ideas? No parece guiado por la razón, sino por el sentimiento, la emoción, el instinto. Sí, realmente es muy extraño. Esta casa fue construida por el padre de Francisco a su regreso de París después de la exposición de 1900. Él no era arquitecto, pero fue quien inspiró y planeó la casa por el ingeniero. Pues debió ser un hombre muy original y caprichoso. ¿Obra entonces de un padre loco? Bueno, en cualquier caso, cuando de la casa se habla es la escalera lo que imanta la mirada de todos. ¿Qué hay en el centro de esa escalera? ¿En qué medida esa escalera es directamente un altar? Sin duda alguna esta escalera centra y ordena el espacio entero de la casa de Francisco. Ante ella se encuentra muchas veces esa estatua de un oscuro caballero en lo alto de un pilar. Otras veces tenemos delante un refinado y esbelto jarrón próximo al de la edad de oro, incluso más refinado. Diríase que este jarrón no les parece cumpliera ahora tarea semejante a la de la tela del jueves santo en el altar de la iglesia cristiana? Quiero decir, ¿no estaría tapando la figura decisiva? El caso es que llegado un momento justo desaparecerán los objetos que obstaculizan la visión plena de la escalera y de lo que hace de ella con toda propiedad un altar. Fíjense ustedes, justo donde acaba el tramo central de la escalera centrado sobre ella tras los barrotes del pasamanos se encuentra un cuadro que presenta una figura femenina morena de cabello negro y el rostro redondeado con sus manos juntas sobre su regazo. Hasta donde nos lo permite el DVD vean una ampliación. Su centramiento está compositivamente apoyado por la simetría total del plano y especialmente por los diagonales de los pasamanos laterales que la focalizan absolutamente centrada por tanto en la mitad superior de la pantalla y por cierto que este exceso de simetría y de centralidad es chocante en una casa tan loca como esta toda ella construida con una presencia masiva de curvas abiertas silándidas femeninas al modo del modernismo bueno sin embargo en ese altar la línea recta es absoluta la centralidad es incuestionable ¿para qué? sino para señalar la relevancia de ese centro absoluto que el cuadro de esa mujer ocupa sí porque las diagonales centrales que rigen la composición se encuentran en la cabeza de esa diosa pero también a la vez en sus manos juntas como en el cuadro de Carlota Valdés por otra parte sobre su regazo pues bien diríase que ante esa diosa nada pudiera quedar oculto en esa casa así por ejemplo ella contempla las huellas del asalto sexual del mayordomo a la doncella ahí la tiene ¿qué ocurre Marta? bueno ¿qué ha pasado? responda pregúnteselo señora Pab perdón y más tarde será testigo mudo de cómo la madre de Gloria será obligada a esperar y finalmente expulsada de la casa ¿por qué tal? tanto los señores don Francisco le suplica que los dispense pero a la señora le dolía un poco la cabeza y se ha acostado y por cierto que con respecto a ella acaban de verlo pareciera ubicada a su mismo nivel digo como si también ella fuera una madre que se ha acostado sí señora no es posible voy a verla perdón señora el señor me ha recomendado que no como si ocuparan el mismo lugar pero claro pero claro eso desmiente las palabras que dice ahora el mayordomo se les moleste no es que sea el señor el que no quiera que les molesten sino que es directamente la diosa la que la expulsa de la casa a fin de cuentas ustedes saben ¿no? madre no hay más que una no caben dos y no es ese el caso digo el de ese altar no es ese ante ese altar donde en cierto modo la esposa la esposa concreta real será sacrificada esta imagen la hemos visto ya veamos como se prolonga de inmediato ha sido el final de la fiesta y la gloria real está aguardando en su dormitorio la visita del marido con su mejor salto de cama perfumándose incluso en la esperanza de que va a poder encontrar al hombre que ama y sin embargo y sin embargo saben ustedes lo han visto esta mañana él se encierra no quiere saber nada de ella sí pero luego viene esa noche en que los gritos de gloria resuenan directamente sobre esa esposa y no sólo eso porque la dama del cuadro preside y diríase que dirige los ritmos mismos de la locura del protagonista con absoluta precisión ahí la tiene ya resplandeciendo en la oscuridad de la noche como bañada por una imposible luz lunar y por tanto meticulosamente iluminada por el cineasta para que así pueda resultar visible en un plano tan difícil de luz como este pero fíjense lo que sucede de inmediato no les da la impresión de que es ella la que le susurra la que le dicta a Francisco las palabras los gestos y los actos de la que le susurra que es ella que es ella en suma entonces la que reclama la violencia justiciera contra la otra es decir contra la perra pero lo más notable lo realmente sorprendente es la presencia de este cuadro y de la dama que lo protagoniza en otros lugares y no solo aquí si la dama del cuadro es la diosa que reina en el altar de la escalera pero también contra toda verosimilitud se hace presente en otros momentos y lugares y como ves por tanto está situada en un lugar no menos central en el despacho de Francisco y además frente por frente lo veían hace un estado acaba de llegar el esencial dile al escritorio por tanto el hombre que se sienta ahí no puede dejar de contemplarla que pase ay que no nos moleste nadie y por cierto que no solo está ahí pero desde luego sigue estando ahí cuando se despide el abogado bien si está ahí como puede estar también en el otro extremo del despacho de Francisco como puede estar también en el extremo opuesto donde se encuentra el escritorio mismo bien la explicación si lo piensan ustedes es realmente sencilla porque lo propio de una diosa es tener esa cualidad ya lo han visto de manera que se encuentra ahora en el otro extremo en el opuesto del despacho por tanto la dama del cuadro y en ello se certifica esa cualidad de diosa posee el don de la ubicuidad no solo rige los designios locos de la casa sino que rodea totalmente ese despacho en el que Francisco se encierra con su propia y rota absolutamente quebrada subjetividad y se hunde en el delirio ya saben ustedes los dos temas mayores de su delirio los celos hacia gloria y sus orígenes imposibles en Guanajuato explícale al presidente apiadada por la angustia de su marido gloria se ofrece recuerdan ustedes la injusticia que quieren cometer conmigo si la cosa es muy fácil muy clara pero yo no estoy inspejado como ven ustedes la diosa sigue susurrando en su cabeza quizás esté susurrando algo sobre su patente sobre su bien evidente impotencia el caso es que aceptada la ayuda se siente humillado e inmediatamente intenta de nuevo escribir esa carta déjame gloria es muy denigrante para mí que tengas que hacer un trabajo tan insignificante como este lo haré yo pase lo que pase cierro la puerta con llave que la de los molesta y entonces en tanto que gloria cierra esa puerta gloria siéntate aquí entra entra también ella en el campo del delirio que orbita en torno a esa diosa y francisco sin duda se desmorona una y otra y otra vez y entonces gloria gloria que estalla en esa órbita adopta la más inequívoca posición materna francisco francisco cálmate un momento vamos a hacerlo entre los dos nos va a salir muy bien ya verá francisco pero dense ustedes cuenta la inminencia del juicio es absoluta el juicio es al día siguiente y ante el juez el pánico de francisco adivina que va a chocar con la impostura absoluta que late en el núcleo mismo de su origen esa mitológico guanajuato que a él debería haberle pertenecido bien a partir de este momento entonces la psicosis el brote psicótico propiamente va a desencadenarse de manera definitiva veamos sus fases porque todas ellas tienen que ver con la emergencia protagónica de la diosa gloria deja eso venga ¿qué quieres ahora? estar junto a ti espera que termine no déjalo ahí le tienen francisco se encuentra ahora rodeado por las dos mujeres la dama del cuadro y gloria pues bien la instalación definitiva del personaje en su delirio coincidirá con el momento en que ambas mujeres se fundan plásticamente en imagen y eso empieza ahora mismo como ven la actitud y la posición de francisco es la de veneración y adoración y por cierto que estos términos deben oírlos ustedes en esa mezcla erótico religiosa que es la característica del suelo del sueño de Buñuel de su sueño propiamente mariano y es igualmente de carácter religioso y erótico el discurso de francisco cuando se articula en forma propiamente de súplica ten lástima de mi nadie más desgraciado que yo pero observen también como en su aparente pasividad francisco va colocando las manos de la mujer en una posición próxima a las manos de la mujer del cuadro estoy solo únicamente te tengo aquí y me odias no te odio francisco sé que no tienes la culpa de lo que haces y que sufres más que yo y llega así el momento en que francisco pasará a ocupar con respecto a gloria el lugar de ese regazo de la diosa que las manos de esta señalan en el cuadro no me abandones gloria aún podemos ser felices ¿por qué no ves a un médico francisco estás enfermo es seguro que te pondrás bien entonces podríamos como ven el cambio de plano refuerza aún más la fusión neta de gloria con el lugar de la diosa haré lo que tú quieras lo que me mandes pero no me dejes ya ves que hasta te perdone lo que me hiciste el otro día estoy seguro que me dijiste la verdad no te he mentido nunca te sentía sola de modo que ahí es donde cristaliza absolutamente el delirio donde va a comenzar el brote desamparada necesitabas confiarte a alguien ¿verdad? así fue aquel día estaba tan abatida no sé es natural afortunadamente Raúl su nombre honrado y comprensivo de todas maneras sería muy violento y humillante para ti tener que contarle nuestra vida un extraño mucho pero necesitaba hablar desahogarme te creía capaz de todo menos de que llegaras a vender nuestra intimidad a un extraño esto es lo que él dice que ella es una traidora o también que su deseo el deseo de ella le aniquila y fíjense entonces como en este momento hay una suerte de rima compositiva absoluta entre las dos mujeres cuya presencia resuena absolutamente en torno a la pesadilla de nuestro personaje de manera que queda muy poco ya estamos cerca de concluir y para eso vayamos a la hora definitiva las doce de la noche que como ustedes saben es emblemáticamente la hora del acto sí pero de qué acto en el cine de Buñuel los elementos de la ceremonia que sigue son absolutamente precisos no hay lugar para la duda se dispone a poseerla es decir a eliminar su déficit que es también la marca de ese deseo de la mujer que le resulta absolutamente intolerable por tanto se dispone a restaurarla a devolverle el estatuto de divinidad adorable por tanto virgen la cuerda forma parte necesaria de la ceremonia y van a ver ustedes que no sólo no tanto para atarla como para intentar locamente anudar definitivamente lo que siempre ha estado desanudado propiamente el motivo por el cual esta casa loca está llena de formas de lazos de cuadros de cuerdas colocadas por las paredes que nunca logran atarse es decir la locura misma que desintegra la realidad psíquica del personaje él va a intentar hacer la sutura definitiva y porque de eso se trata vean ustedes como el personaje atraviesa directamente la cámara funde su trayecto con el eje de la cámara el personaje la cámara el cineasta se funden absoluta definitivamente en uno en el momento en que va a culminar la realización de la escena fantasmática y porque esa cuerda brutal ya espera entonces si esperan un poquito verán como la película responde con una precisión absoluta y la respuesta viene ahora del lado de la rima de esa rima visual que acaban de ver pero que voy a reintegrar a la imagen entre la forma misma de anillo de la cuerda y el anillo mismo la alianza que brilla en la mano de la mujer piénsenlo bien se trata de dos anillos después de todo diríase que porque el primero de ellos la alianza el anillo que simboliza la fidelidad el compromiso en la palabra carece de fuerza carece de verdad alguna para el paranoico éste necesita de manera desesperada otro anillo necesariamente entonces brutal sobreescrito locamente con el que atrapar y amordazar a la mujer y es eso precisamente intenta de manera loca contener atar la locura que ha arrasado ya su universo podríamos por tanto decirlo también de esta manera porque Francisco se vive impotente ante la diosa solo puede adorarla también por eso trata de restaurarla y finalmente como salida desesperada intenta aniquilarla el acto al que todo apunta entonces en el vértice del fantasma de Francisco de Buñuel de Hitchcock es éste es coser el sexo de la mujer y constituye propiamente en su universo loco la solución final se trata de anular eso que el paranoico solo puede vivir como un incandescente foco de pánico la abertura devoradora de la diosa que ya ninguna divinidad masculina patriarcal porque se ha desmoronado puede contener por tanto les digo es la solución final y no solo de Francisco parece ser también en este momento la solución final de una civilización la nuestra occidental en la que el pánico hacia lo que se juega en el sexo ha llevado al límite mismo en el que estamos donde parece cerrarse incluso el horizonte de la procreación entre nosotros los occidentales y donde a la vez simultánea simétricamente no deja de crecer de manera incontenible y solidaria la violencia contra la mujer es todo muchas gracias por su atención bien muchas gracias a Jesús su mirada lúgida siempre nos nos hace ver cosas que están ahí seguramente no las habíamos recibido pero ya están ahí ya sabíamos que Francisco ha mirado algún ahora sospechamos que será algo más de admiración porque realmente nos ha ayudado a descubrir disponemos de dos o tres minutos si queréis si hay que queréis luchando con esta Jesús comentarle algo hacerle alguna pregunta y si no es así pues vamos a hacer un descanso de cinco minutos y podéis echarlo aquí la pinta fuera por el casillo o comentándolo no sé por favor que soy extrañera mi vida se llama es tan bueno ya que usted hizo un análisis tan bueno de cada pormenor me pareció que el cuadro la diosa aparece más veces en la escalera que las otras y en la escalera está atrás graves está atrás de graves se vio algo así porque está encauzurado porque está arrestado o no o contenía de cierto modo en qué medida el padre globo ante esa mujer que le comió todo su espacio y estaba en el centro absoluto de esa casa y construyó toda la casa en homenaje de su misión a ella pero a la vez en un esfuerzo doble de contenerla de atraparla de hecho hay unos barrotes con respecto a ese lugar que si lo piensan ustedes bien es imposible donde realmente está ese cuadro si ahí no podría haber un espacio está entre dos pisos pero el asunto es que está ahí pero no está menos y la veremos más rodeando directamente el delirio perdonad que me ha faltado dañar el mundo así le da la noche es mío